¡Socos! ¡Ah, sí! ¡Ambando! ¡Socos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡To mame, salpa arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un gallero! ¿Y cuándo hablamos? ¿Seguimos con más? ¡Claro que sí! ¿La de Camilo te comparen? ¡Cambilo ahí, querido! ¡A mí ya! ¡Cambilo ahí, querido! ¡Cambilo ahí! ¡Esta es la abeja! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Y esta es la abeja! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Ahhh!